Pero que mierda baby hablas Diciendo que yo sufro por ti Si tu eres quien me llama Pidiendo oportunidad aquí Lo cogiste como un chiste Tiraste mierda y te la comiste Sola más tu te jodiste Me contaron tu amiguita que me extrañas Por la noche y dice mami en tu cama Dime que paso con el man que tu amas Que no te ama, que no te ama Me contaron tu amiguita que me extrañas Por la noche y dice mami en tu cama Dime que paso con el man que tu amas Que no te ama, que no te ama Sola te quedaste, sola te engañaste Aprendí muchas cosas y eso fue perdonarte Quien tuvo la culpa, no fuiste tu Que yo tuve la culpa por confiar en tu actitud Me mentiste, me viste la cara como quisiste Pero tranqui nena ya lo hiciste El karma existe y pegará doble ya lo hiciste Me contaron tu amiguita que me extrañas Toda la noche y dice mami en tu cama Dice que paso con el man que tu amas Ya no te ama, ya no te ama Me contaron tu amiguita que me extrañas Toda la noche y dice mami en tu cama Dice que paso con el man que tu amas Ya no te ama, ya no te ama No me cogí el celular, tenía que olvidarla Toda la noche la llamaba sin preguntar Solo pa' recordarla En to' la pose No me cogí el celular, tenía que olvidarla Toda la noche la llamaba sin preguntar Solo pa' recordarla En to' la pose Preguntaba si te amaba, baby No te respondía porque estaba lazy Es que no lo sentía, pero sorry Tal vez en otro día, maybe, maybe Se graba video con el cel que le compré Subió una foto de su booty pa' que yo vea Me tienen mejores amigos pa' que yo crea Pero no creo en na', no creo en na' Se graba video con el cel que le compré Subió una foto de su booty pa' que yo vea Me tienen mejores amigos pa' que yo crea Pero no creo en na', no creo en na' No creo en na' No creo en na' Bitch, what's up, BJ, nigga? Junto a Can Boy, baby